Se llama Kepler-186f y es el primer planeta potencialmente habitable fuera del sistema solar. Se encuentra a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Orbita alrededor de una estrella enana roja más pequeña y menos caliente que el Sol. Hemos encontrado un planeta del mismo tamaño que la Tierra y que recibe una cantidad similar de energía, pero que orbita una estrella muy diferente, así que en lugar de hablar de un gemelo de la Tierra, debemos decir que hemos descubierto un primo de la Tierra. Este descubrimiento ha sido posible gracias al telescopio orbital Kepler de la NASA. Su objetivo es encontrar planetas similares al nuestro.